¿Cómo tarda este tipo? Es una cosa que no se puede creer. ¿Por qué tarda tanto? No podés pedir que un muchacho sea puntual. Y bueno, pero ¿qué me importa, che? Que no sé, por lo menos que traiga buena información. Porque si yo estoy esperando al pedo, te lo aviso... ¡Eh, chiquita la boca, eh! ¿Qué dije? ¡En esta casa se habla bien! ¿En esta casa se habla bien? Porque no podés decir pedo, porque... ¡Eh, mirá! El chico, el estúpido, pero estúpido, estúpido. Es el más estúpido de todos. Es un tipo que habría que matarlo. ¿Por qué no sirve para nada más que para traer información? Si dicen que tiene información buena. Bueno, que la traiga ahora. ¿Ya? Sí, ese estúpido. Ay, no escucha. Hola, buenas... ¿Cómo podés ser que tenemos esperado todo este tiempo a vos? ¿Estás loco? Tratame bien, por favor, que estoy un poquito vulnerado. ¿Vos estás para vestir santo, sí? Genio, dame la mano. ¿Qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te extrañaba. Bueno, me alegro un toco, che. ¿Cómo andan? Bien. ¿Tú cosas? Bien. Traigo información. Mario, sí. ¿Ustedes quieren encontrar el camarero, papá? Obviamente, ya está. Está acá. El tipo, ponele esta información que traigo. Es invaluable. Invaluable. Millones tienen que poner. O deberían poner. ¿Es invaluable o tenemos que poner millones? Una de dos. Forma de... ¿Vos me entendés? Una forma de... ¿Ella me entendió o no? Es una forma de... Sí. Bueno, sí. No se hable más. ¿Quieres la muestro? ¿O vos te la digo? ¿Vos qué decís? Yo digo... ¡No! Quédate ahí. Quédate ahí. Te morís. Te morís. Decís... Patricia. ¿Vos? Patricia. Patricia. No, no. Patricia. Patricia. ¡Sarán! Vamos. Perdón. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ay, perdón, señor. ¿Me estás traicionando? ¿Me estás traicionando? La vas a pagar muy caro. Eh, quieto. Ustedes están bien quietos. Suelten las armas o les vuelo la cabeza. No suelo que quieras, pero entrégate. Ahora estás en el horno. Perdón, perdón. ¿Qué parte de suelten las armas o les vuelo la cabeza no entendieron? Por favor, señor, no me mate. No, no, no mate, señor. Yo, yo, no, no me interesa. Y aparte, muertita, le puedo hacer un montón de cosas. Está mato. Se muere la chica, se muere. Se muere. Se muere. Se muere. No, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Pero qué insistentes que soné. Yo me voy a encargar de ellos. Ahora deshagámonos de la traidora. Vamos. Por acá. No, no, señor, por favor, no deje que me lleven. ¡Señor! Ahora las palabras mágicas. ¡Klatú baractanictus! Muy bien, señor, pero te encanta este truco. Me siempre sale. No, 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 no. Escúchame una cosa. ¿Dónde la metiste? ¿Dónde está? Preferiría no saberlo. Yo en su lugar me preocuparía por ustedes mismos porque les espera un futuro mucho peor. ¡Buenísimo! Me encanta este truco. ¿Sabes lo que la camisa me la regaló? ¿Cuál es? ¿O qué era? ¡Alto! ¡Bien! Señora Rubídez, felicitaciones. Gracias. Mátenla. ¿Estás bien? ¿Estás entero? ¿Estás entero? Sí. Sí. ¡Axel! ¡Axelito! Abrí, abrí, abrí. ¿Axel? ¡Axel! Ya. María, decime qué está pasando. ¿Encontraron a Axel y a Diego? Sí, los encontré. Están vivos los dos, pero a Axel lo hicieron desaparecer y no sé cómo. ¿Cómo desaparecer? Sí, magia, magia. Soraya, magia. Algún pasadizo que no lo encontramos. Desapareció. A René le hicieron lo mismo. Bien, eso ya lo vamos a ver. ¿Dreyfus y el camaleón? En fuga, lamentablemente. Vayan tras ellos. Hay que capturarlos sí o sí. Después nos encargamos de Axel y René. ¿Estamos? Ok. Vamos. Tranquila, Sofía. Estamos haciendo todo lo posible. Pero, Soraya, ¿cómo querés que me quede tranquila? Me está diciendo que desapareció Axel. ¿Cómo puede ser? Es un misterio. El camaleón se negó a declarar. ¿Y qué tiene que ver? No hay manera de encontrarlo. Somos los únicos. Claro que lo somos y claro que lo estamos buscando. De hecho, estamos moviendo cielo y tierra para encontrarlo. Entonces, ¿por qué no lo encuentran? Te repito, tranquila. Muy lejos no pudo haber ido. Bueno, yo me quedo tranquila, pero vos prometeme que van a ser todo para encontrarlo. Prometido. ¿Más tranquila? No, no estoy más tranquila, porque si le siga a pasar algo me muero. Sofía, todo va a salir bien. Cualquier novedad te llamo. ¿Estamos? Bueno, chau. Ay, mi amor, ¿dónde estabas? Estoy desesperada buscándote. ¿Qué haces? Ay, mi amor, ¿podés contestar si estás bien? Sí. Soraya, escuchame una cosa. Acá está Axel, sí, después te llamo. Un beso. ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Qué te pasa? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Viste que aparecí por dentro de la caja? Sí. Bueno, aparecí en un cubacito de basura. Sí, no. Sí, no tengo hijos muertos. ¿Sabes que todos los conejitos que se ponen sin mago? No, no, no. No, no. Y, y... Y después... Y después te aparecieron unos señores. Sí. Y cambiamos palabras. Y... Te pusieron más agresivos. ¿Por qué? Te pusieron más agresivos. ¿Por qué te pegaron? Porque yo no entendía lo que me decían. Y no sé qué, me robaron todas las platitas. Me vine corriendo. Ay, no, mi amor, no. Y algo, algo más que me quieras contar. ¿Sos impresionable? No. Me agarraron entre todos. Y llamaban al burro. Ven, que venga el burro, que venga el burro. No.